Por un lado, la pública que procede del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. La aportación pública en 2012 le supuso el 29,8%. El 70,2% restante corresponde a las aportaciones privadas, es decir, donativos de empresas y particulares. El año pasado las donaciones de particulares a Cáritas ascendieron a más de 12 millones de euros. La Iglesia aporta como un particular más. En 2012 dio 6 millones de euros, un 3,9% del presupuesto total. Y parece que es una aportación condicionada a otros gastos, como por ejemplo el IBI. Si lo suprime y hay que pagar, bueno, en nuestro caso irá en detrimento de otras posibles acciones de violencia a favor de otra, por ejemplo, de la acción de Cáritas. Actualmente, Cáritas ayuda a más de un millón de personas en España, contando con un presupuesto total de más de 276.000 millones de euros. La memoria de Cáritas del año 2012 especifica que en los últimos cinco años, es decir, del 2008 al 2012, la Conferencia Episcopal ha entregado a la organización un total de 20 millones de euros. La misma cantidad que el octubre pasado Amancio Ortega, fundador de Inditex, donó a Cáritas de un solo plumazo. No, pues es importante ver los números de Cáritas. Cuando dice Martínez Camino que de la pobreza, de los pobres y de la acción social, se encarga Cáritas dentro de la iglesia. Si se encarga Cáritas dentro de la iglesia, no se encarga la iglesia viendo los números. Es que la contradicción de ese argumento es que utilizan el contrario. Cuando se trata de reivindicar un determinado estatus fiscal, apelando a que ellos desempeñen una función educativa y una función solidaria. Si ahora Martínez Camino se desentiende de la solidaria, está cuestionando el privilegio fiscal al que han apelado en otras ocasiones. Bueno, una vez Rauco Varela amenazó si ponían IBI al pago de las iglesias y todo, dijo, bueno, pues habrá que plantearse cómo es Cáritas y la aportación a Cáritas. Pues que la aportación a Cáritas de la iglesia es mínima, como hemos comprobado. Si hay que decir que lo que ha hecho este señor sobre este tema es mentira. Él sabrá con su conciencia y su religión y demás, pero lo que ha hecho es mentira. Cosa que ya habían advertido gente que lleva Cáritas. Por ejemplo, Cáritas de Cataluña ha tenido que explicar ya dos o tres veces que lo que se decía no era cierto y de dónde salía el presupuesto principal con el que opera. Con lo cual, en fin, me parece que desde el punto de vista moral, ético, pues deja mucho que desear este señor. Y luego viene la campaña para que marque usted la crucecita de la casilla de ayuda a la iglesia en la declaración de la renta. Y lo argumentan con Cáritas, por ejemplo. Es que Cáritas lo recibe del otro lado, no de lo de la iglesia, porque lo de la iglesia, como se ve, lo dedican a otras cosas. Lo recibe para otros fines sociales. Ahí va Cáritas. Bueno, pues importantes estos números para que todo quede claro.